La pelota la tiene Soteldo, va Soteldo, el frino, falta, lo disusa, la pelota le queda al Brujo, otra vez entregando para Soteldo, amaga bien Soteldo, se viene en el suelo a punta, Soteldo juega hacia la izquierda, peguele al arco, Ángel Viente, el centro Cuando puede Chile, intenta esto, la salida corta, pero mirá lo mal Y la ha perdido y otra vez recupera al Brujo y va para Soteldo, ahora sí, Soteldo, Soteldo, Soteldo ¡Gol! ¡Gol! ...Suazo, Alexis, Alexis la pincha bien, Alexis, dando una mano bien Jefferson Soteldo, por eso los aplaudo, plancha al pelotazo largo de Rafa Romo, peina otra vez, ganando, Salomón Rondón ¡Epa! Lindo caño de Soteldo La gente está loca con Soteldo, eh La pelota para Soteldo Soteldo hacia adentro, la que más le gusta, Soteldo, el centro, pinchadito para Rondón Garota atrás para Rincón Se muestra Cáceres Toma Rincón Soteldo Lo siento hasta Villar, sigue Soteldo ¡Opa! Salió bien, nada, todo pelota Y ahora Y le queda Cáceres, y arranca para Soteldo, y si se anima Y si se anima, va Soteldo contra Gary, dos rapiditos, dos chiquitos, va Soteldo para liquidar Soteldo para liquidar, Soteldo Rondón Gol Tercero, Darwin, y si se anima, y tercero, Darwin Le va a decir de todo Soteldo Sí, pero le cayó Latino otra vez Soteldo, a ver qué inventa Soteldo, le pasaron por detrás el taco, buena habilitación Y hay tercero, hay olor a tercero, Soteldo, hay olor ¡Soteldo! ¡Está por el arquero! Tercero Rivolía Romo, arriba para Rondón Bueno, cortó el juego, por fin Pablo Díaz, le va quedando Soteldo y va, eh Y va Soteldo contra Loyola, y va Soteldo contra Loyola Y hay tercero, y hay tercero Miente el centro, atrás O sea, puesto por puesto debería ser Salomón Rondón, pero Mirá, mirá, mirá Otra vez Mirá que juega Y va Soteldo, y no lo puede parar, y va por el cuarto Y habrá cuarto, y habrá cuarto, va Soteldo, apertura hacia la izquierda Le queda la pelota Otra cosa, a ver Ay, nos perdimos Ahí va Y va Soteldo Y va Soteldo El Frino, lo persigue Echeverría Bueno, eso lo van a sacudir, ¿no?